Bueno, muy bien, allí estaba hecha entonces también la invitación para el pan de la locura. Así no se lo pierdan porque la verdad tiene muy, pero muy buenas críticas. Muy bien, como ustedes saben, cada lunes tenemos la columna a cargo de Carolina Sol Rodríguez, la columna de ANSES, obviamente. Así que bueno, hoy seguramente nos van a hablar de algunas novedades, las que haya, sobre todo para pensionados y jubilados, como siempre decimos. Muy buenos días, Caro. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien. Muy bien, buenos días a toda la audiencia o al lunes. Bueno, muy bien, tenemos que hablar, como siempre vamos a arrancar, con pensionados y jubilados, si hay alguna novedad al respecto y con respecto a los cobros. Como siempre, bueno, hoy inician a cobrar los jubilados que ganan menos de 42.128 pesos, así que sepan que hoy empiezan esos cobros. Importante, Eli, la semana pasada se hizo algún anuncio, porque ahora el día 10, esta semana, no tenemos todavía el valor, pero esta semana va a salir indicado el aumento que van a tener en septiembre. Recordá vos que cada tres meses hay, por ley, una movilidad, un aumento en las jubilaciones. Entonces, ahora el 10 de agosto ya vamos a estar en condiciones, seguramente sea anunciado cuál va a ser el aumento para septiembre, ¿sí? Pero lo anuncian ahora para que sepan de cuándo va a ser la jubilación mínima y cuál va a ser el aumento que van a otorgar. No tenemos nosotros ninguna información oficial más de lo que se dice y podemos escuchar de por dónde va a rondar el número, pero la realidad es que estén atentos esta semana a las noticias, seguramente ampliaremos el lunes que viene cuando venga, que ya vamos a tener el número de cuál va a ser el aumento. Y pareciera, Eli, que también hablábamos el otro día, que va a haber algún tipo de bono para este mes, ¿sí? Para agosto. Lo que entiendo yo, si bien no tengo información oficial todavía, es que como hoy ya se inicia el cronograma de pagos, como suele suceder, a veces pasa, el bono no va a ser el mismo día del cobro, porque obviamente si no quienes ya cobraron, ¿cómo harían? Probablemente sea para fin de mes, la última semana de agosto, en donde se les pague adicionalmente, en una complementaria, como le decimos nosotros en ANSES, ese bono que tampoco tenemos el valor. Ah, bien, eso iba a preguntar justamente, ¿no? Yo creo que todo va a venir con el anuncio del día miércoles, del 10 de agosto, ahí va a venir con ese anuncio seguramente cuál es el valor del bono, la fecha de pago y demás. Así que estén atentos para el lunes que viene, sobre todo, porque vamos a estar en condiciones de poder seguramente dar esta información tan importante, ¿no? Y tan ansiada y tan esperada por nuestros jubilados y pensionados. Tanto el aumento que van a tener, de cuánto más estamos hablando para el mes de septiembre, como del bono que esperemos que esté ya para ahora, para fin de este mes de agosto. Tampoco entonces se sabe si para el bono será necesario inscribirse. No, 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 no va a haber que inscribirse. Ah, perfecto. O sea, cuando es para jubilados y se anuncia directamente, viene a todos los jubilados y pensionados que ingresen en las condiciones que pongan, ¿no? Porque tampoco sabemos. A veces el bono es solo para la mínima, otra es para aquellos jubilados que superen las dos mínimas, no superen las dos mínimas. Bueno, no tenemos las condiciones a quienes van a ser otorgadas. Cuando tengamos toda esa información vamos a venir. Lo que sí, seguramente, y puedo estar hoy confirmándolo, no va a haber que inscribirse para ese bono. Claro. Es automático. Perfecto. Con respecto a los aumentos, siempre es un porcentaje diferente, por eso no se sabe exactamente a movilados. Claro, es porcentaje diferente porque hay una fórmula. No es subjetivo, no es que alguien dice, bueno, démosle tanto de aumento. Sí, hay una fórmula por ley, una fórmula de movilidad que tiene en cuenta los aumentos de los salarios que van teniendo en las diferentes áreas, tiene un componente también inflacionario, tiene otro componente que tiene que ver con la recaudación, que se tiene, y todo eso es lo que va otorgando y armando cuál es el coeficiente para aumentar. Perfecto, perfecto. Por eso no se sabe, porque en agosto recién vamos a tenerlo de los tres meses posteriores, se mira para atrás cuáles son esos índices y ahí se hace el cálculo y sale el índice de incremento, de aumento. ¿Se tomará en cuenta, digo, no sé, lo pregunto desde la total ignorancia, ¿se tomará en cuenta lo que sale hoy la canasta básica, por ejemplo? No, no es algo que... Está dentro de la fórmula de movilidad, ahora bien, como si quien tiene eso en cuenta, por ejemplo, son los salarios, automáticamente se ve reflejado, es decir, con el incremento que se va dando, por ejemplo, no sé, en el sueldo mínimo vital y móvil, que ya aumentó casi el 100% el año pasado, o sea, todo eso hace que, porque obviamente esos aumentos salariales están relacionados al costo de vida, a la canasta básica, a la inflación. Entonces, intrínsecamente, si bien esos valores no están puestos en la fórmula, están a través de estos otros ítems. Lo mismo que la recaudación. Cuanto más altos son el valor de los alimentos, por ejemplo, todos nosotros pagamos IVA a través de los alimentos, entonces incrementa el valor de la recaudación. Entonces, es lo que te digo, no está tal vez el valor, pero sí intrínsecamente está dentro de otros valores que se toman en la fórmula de movilidad. Perfecto. Bueno, con respecto a la segmentación de tarifas, ¿se sigue inscribiendo? ¿Hay una fecha tope? ¿Cuál es el proyecto que hay hasta ahora? Mirá, se sigue inscribiendo. Al momento nosotros todavía estamos habilitados para poder hacerlo. No tenemos ninguna novedad de que no podamos hacerlo. Claro. Sí, de hecho, todavía seguimos otorgando turnos. Tenemos turnos para esta semana otorgados y todavía tenemos libre turnos para el jueves y para el viernes de esta semana. Así que nosotros seguimos inscribiendo con total normalidad. No tenemos cerrada la inscripción ni nada. Así que sigan viniendo que para eso estamos ahí. Muy bien. Bueno, me gusta eso. Y también no hay, si hay algún tipo de respuesta, habrá habido una respuesta a través, para los que lo hicieron de forma digital. Digo, ¿habrá habido algún tipo de respuesta? Tanto digital, Eli, como en la oficina. En la oficina, nosotros no tenemos forma de chequear si eso ya ha sido o no autorizado. Va a llegar en forma personal a las personas, al mail que han puesto. Aquellas personas que no tenían un mail, pueden acercarse porque nosotros teníamos un mail general. La realidad es que hay gente que no tiene casilla de mail, sobre todo adultos mayores. Entonces nosotros armamos una casilla general que revisamos y probablemente ahí podamos tener la respuesta. Pero básicamente lo que venimos viendo es que va a llegar directamente y lo vamos a poder ver todos en nuestra factura de luz y de gas, excepcionalmente quienes tengan gas también. Pero no hay una convalidación. Es decir, acá hay una realidad. Si los datos que pusieron, a ser que haya habido un error, son reales, cuando se haga el cruce de datos no va a haber inconveniente. Entonces quien está en ingreso bajo va a tener el subsidio conforme a la normativa como corresponde. El ingreso medio también tendrá el porcentaje que le corresponde. Entonces no deberían tener que estar sujeto a otro tipo de aprobación. Automáticamente debería estar aprobado. Sobre todo, siempre digo, jubilados y pensionados. Aquellos que solo tienen la jubilación, que solo tienen su propiedad, su casita. Quédense tranquilos que por lo menos van a estar inscritos y conforme a cómo se dé el subsidio van a estar contemplados. Exacto. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque, bueno, una vez que estamos inscritos no es necesario que hagamos nada más. Nada más. El resto lo hacen, bueno, las autoridades que correspondan. Los sistemas cruzan información. Claro. Exacto. Y bueno, ya ando. Claro, y dependiendo en qué escala entramos tendremos subsidio, lo que no sabemos tampoco si será un porcentaje, si habrá algún tipo de porcentaje de subsidio menor o mayor dependiendo el ingreso que tengamos. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, obviamente, sobre la marcha. Día a día estamos siempre en contacto con Carolina que, obviamente, muy amablemente, siempre nos dicen las novedades y nos cuenta con absoluta sinceridad la información que tenemos. Hasta ahora es la información que hay tanto con respecto a jubilados y pensionados y a la segmentación. Así que, bueno, hay que tener todavía un poquito de paciencia. Sí, exactamente. Nosotros lo que tenemos como información al momento es, sigue el proceso en ANSES por lo menos de inscripción. Por lo menos de inscripción. Sigue de inscripción. Que es importante. No tenemos todavía, y entiendo yo, sabemos que, como hablamos de él hace un ratito, también fuera de cámara, hay muchas novedades y se va a tener en cuenta el consumo, cuál va a ser el límite de consumo que se va a tener en cuenta. Que es una de las cosas que es lo que venimos escuchando. Exactamente. La realidad es que nosotros no tenemos información oficial sobre cuáles van a ser las condiciones. Sí, si tiene que ver con este consumo del que se habla de 400 kilovatts. Es ideal, lo venimos escuchando todos en los medios. Yo también lo escucho, por supuesto. No sabemos si va a ser mensual, bimestral. Si posterior a eso, eso va a estar subsidiado y posterior no, ¿viste? Claro. O si directamente no va a estar. Bueno, tenemos que tener un poquito más de paciencia. No les quiero decir una cosa por otra porque no soy así. Claro. Al momento seguimos inscribiendo. Lo importante sigue siendo que si alguno no está inscrito, sobre todo vuelvo a reiterar, adultos mayores, acérquense a la oficina que nosotros todavía estamos pudiendo inscribir. Exacto. Esto es muy importante. Sabemos que la atención siempre la van a tener. Así que ténganlo muy en cuenta. Y con respecto al resto de la información, bueno, la vamos chequeando día a día y tratamos de, obviamente de, no tratamos, no hacemos siempre o damos la información oficial. porque es lo más importante para no decir una cosa por otra. Bueno, Caro, muchísimas gracias. No sé si hay algo más para decir. No, por favor. Chiquitito, para todos los que estén estudiando o tengan en casa chicos estudiando, se volvió a abrir la inscripción al Progresar, a la beca Progresar, muy importante porque había cerrado el 30 de abril y bueno, estábamos esperando porque había chicos que no habían podido inscribirse. Recuerden que hay cuatro tipos de becas, las becas entre, para 16 y 17 años, la beca de nivel obligatorio normal que es entre 18 y 24 años, después tenemos las becas para lo que es enfermería, sí, y las becas potenciar, perdón, Progresar trabajo que también tiene que ver con algunos cursos específicos que tiene el Progresar. Pero sepan que está abierto, está abierto por la página del Ministerio de Educación, pero quienes no lo puedan hacer por la página, todo lo que tiene que ver con secundario lo podemos hacer y fines lo podemos hacer nosotros en la oficina. Ah, desde ANSES también. Desde ANSES lo que es secundario y fines, el resto de lo que es superior, terciarios, universitarios, enfermería, como les decía también que es terciario o algunos cursos específicos aprobados para la beca Progresar, se van a hacer por la página del Ministerio de Educación. Como digo, siempre igual no se queden con ninguna duda, acérquense a la oficina, le podemos dar la página del Ministerio y bueno, los vamos guiando. Pero bueno, importante y otra cosa importante no es solamente para quien cobre Asignación Universal o para las familias que no tengan trabajo formal, aunque sus papás tengan trabajo formal, hasta tres sueldos mínimos pueden solicitar la beca y va a ser otorgada, hasta un ingreso menor a 120 mil pesos en la familia con trabajo en blanco en relación a dependencia, igual pueden acceder a la beca, así que no se queden con ninguna duda, siempre vengan, acérquense a ver si tienen la posibilidad de este derecho a la beca Progresar, siempre con la contraprestación de que estudien, por supuesto, como corresponde. Bueno, me encanta, me encanta, esto es también una buena posibilidad, así que como dice Caro, no se queden con ninguna duda, sobre todo los de secundaria, acérquense a ANSES si lo necesitan. ¿Sí? Caro, muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes. Hasta el otro lunes. Hasta el otro lunes.